Cuando quieras, cuando quieras tú le puedes dar, o sea, de nuevo, no lo vi bien, penoso, dale de nuevo, 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 con media no puedes hacerlo, con media no puedes hacerlo, De aquí, de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí allá, de aquí allá, sí, muévete. ¿Sabe cómo se patean? ¿Lo grabaste? ¡Nadie, nuevo! ¡Ay, yo!